Ya arrancaste, Julián. ¿Qué le pasó? No me di cuenta. Pero si hoy no tenemos debate en las tres horas. No, no me di cuenta, me distraje. Arrancaste. Me distraje, perdón. Pero pare, ¿no era que habías parado con las harinas? Sí, ayer. Bueno, pero es un poquitito. Es un mito. ¿Estás ricas? Sí. Bueno, te cuento. Fuimos con Nicolás Maikés, nos enseñaron a hacer empanadas. Estas son salteñas. Se deben haber divertido. Nos divertimos, aprendimos a hacer el repulgue y también comimos, obvio, como está haciendo Juli. Repulgue, repulgue. Repulgue. ¿Vos vas a comer? No, 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 porque yo estoy a dieta. Bueno, entonces veamos la nota. Ay, perdón. Ah, ya lo dije. No. Sin nylon. Sin nylon. Alana, no sé qué soy. Ya vengo. Bueno. Ah, se ríe. Hoy me dijeron que me iban a sorprender. Yo siempre invito gente, los llevo a hacer actividades, a comer. Sí, te voy a sorprender. Alana. ¿Cómo estás, hijo Maikés? ¿Cómo vas? Voy a llevar a hacer empanaditas. ¿En serio? Nunca me sorprendieron. ¿Qué es lo que hiciste? Y saliste atrás del árbol. ¿Qué pasa, señor? Mientras quiero que me contés. ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás? Con Axel Nery y con Martina Fass estamos armando un programa de streaming. Me encanta. Que se llama Desde el Clóset. ¡A ver esa chacarera! Primero las damas. Hola, Gustavo. Gustavo es un amigo salteño. Alana. Que se venga al medio. Que se vengan al medio los salteños. Para hacer el que nos haya visitado y bueno, estamos acá para... ¿Hace cuánto estás acá? Acá en el local cinco años. ¿Cinco años? Sí, en... Sí, en... Sí, en... Buenos Aires hace veinte años. ¡Ah! 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 ¿De diferencia entre la Alba y la Alba? ¡Ah! ¡No, no, no! Por ejemplo, la Tucumana y la Salteña. ¿Se pelean o nada? Simplemente son distintas. Son distintas, creo, ¿no? Creo que la Tucumana lleva pasa de uva, creo, ¿no? ¿Y la Salteña? La Salteña es papa. ¡Papa! A ver, vamos por esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mmm! Tenemos todo preparado, ¿no? ¡Qué delicia! ¿Qué hay? Humita, verdura... Que se acelga. Y la de carne y Salteña. Perfecto. Ya tenemos el delante al puesto, las manitos lavaditas. Obvio. Y agarramos. Pongo la masa acá para que puedas agarrar una para vos. Muchas gracias. Yo sé hacer un repulgue, pero no sé si es Salteño el repulgue que sé hacer. Sin nylon, Alana. Perfecto. Ahí, muy bien. Ahí está. Ahí y ahí y ahí. Me dijeron que era así, no sé. Sí, sí va bien. Ahí va bien. Bueno, pará. Che, bastante bien, mirá. ¿Ves lo que es esto? No, no estoy esperando ahí. ¿Ves lo que es? ¿Pero sos diestro o...? No sé qué soy. Ah. Así, junto ahí, una vez. Junto acá, otra vez. Ahí está, viene ahí. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Como el otro, pero más espaciado. Ya, ya, ya vengo. Bueno, no sé si fue. ¡Ah! No, porque yo te voy a ahorrar, Camilo. ¿Por qué? Lo llevas al horno. Dale. ¡Ah! ¡Ah! Chicos, salieron las empanadas. Mirá. Mirá lo que son. Un aplauso para Salta. Para Salta, para U. Para los chicos, para todos. Para la empanada salteña. ¿Esto pica? Pica, pica un poquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Este qué tipo de picante es? Ya, 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 ya. ¡Qué bonito! No es el puta parido. ¡Ay, perdón! Ah, ya lo dijiste. Eso fue mucho, poco o nada. Está bien ahí. ¿Está bien? Sí, tenía mucho. Eso fue... ¡Se ríe! ¿A vos no te pica? No. ¿Me pica? Pero está bien. ¿Comés empanada vos? Casi nunca. ¿Qué comió un salteño hecho y derecho? Yo tampoco. Humita salgamos de comer. Ah, humita. ¿Viste? Te cuidás. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Levantamos esto? ¿Sentamos a Juli, a Caro, a la gente en el piso? Por favor. Y vamos a ver si le hicieron unas empanaditas. Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Pero mientras... Depende como se corten. Sí. Que se queden con esto. ¡Qué grande, Nico Maikes! Le mandamos un beso grande. Gracias. Es un sol, Nico. Es divertido todo. Hay que ponerle prueba para que sepa si es derecho o izquierdo, porque no lo sabe. Claro, yo le pregunté y no sabe. Hay que hacerle un tratamiento. No, no sé. No sé que soy buena. No sé si es. Claro, porque nos enseñó un repugio distinto. Esta es de humita. Igual que la que comí yo. Hay de verdura. Y además es de que nos traen las empanadas, ¿no? Es verdad. Muchas gracias. A veces sí nos trae empanadas. Para las peñas, cuando fue en debate. Entonces yo le hice traer a usted, porque a usted le agarra el... A mí me agarra hambre un poquito. Le agarra el ragú. Escuchen algo. ¿Qué? Se termina la temporada de notas de comida, me parece. No. Sí. No. Vamos a ir ahí mechando. Ay, mirá, yo te adelanto. Batalla medieval. Me gusta eso, ¿eh? Ojo. Todo lo medieval me gusta. Baile. ¿Y qué comemos ahí? No, no. No hay comida. Dice que no hay comida. Pero ¿qué es batalla medieval? Eh, se juntan un grupo de personas donde se caracteriza... Recreacionistas. Claro, sí. Se visten con los cascos, con la madura. Se visten con los cascos, con las espadas. Conozco mucho. Se dan, ¿sí? Usted. Se dan. Por eso comencé un camino. Este le doy el pase a ella y es él el que tiene que contestar. También, paren. No hay solo eso, también. Asqueroso, vas a irse por allá. Hicimos una escultura. Una escultura en madera. ¿Qué le pasa, Julián? ¿Te gustan las esculturas? No vino allí el saco con un pesador del sistema. Entonces ahí habla como un muro. Sí, no me estás dando bola hoy. Pero, Pérez, lo quiero saber. ¿Esa de... ¿Ya la tienen resuelta? ¿Ya la tienen hecha? Todas resueltas, por supuesto. Ah, no, porque si no, yo quería ir. Tenemos que hacer con heladería de artesanales. Bueno, bueno. A ver, artesanales. Así como he molado, por lo menos. Un furcio hasta cuando está agregando. Heladería de artesanales. Ustedes me deben una nota, no me olvido, ¿eh? La de helados artesanales. Bueno, dale. Ojo con la cerradura de su casa, ¿eh? Ay, sí, no, sí, no, no. No, me quedo encerrada a veces en la casa. Ya, no, me quedo encerrada, pasan cosas. ¿Me deja que tengo que dar este consejo? Sí, yo me llevo, escúchame la colita. Dale, vamos, dale. Sí, váyase, por Dios. Está insoportable, pobre hijo. Y dice, bueno, ¿qué va a hacer? Eso como... ¡Ah! ¡Ah!